El mundo canino El Yorkshire Terrier es un pequeño perro de temperamento alegre y alerta, perteneciente a la clase toy. Es simpático, fiel, inteligente y cuando se le consiente excesivamente caprichoso. Posee un fuerte carácter y una gran personalidad. Mi nombre es Ana María Velosa, soy médica veterinaria de la clínica La Granja y del criadero La Granja Cachorros. El Yorkshire Terrier es un perro de compañía, se considera como un perro faldero. Tienen muy buen temperamento con las personas y tienen muy buen temperamento con los niños y con otras mascotas. Al ser perros terreros o terrier, también hace que tenga un temperamento fuerte. Entonces en los momentos que el perro tenga que cuidar a una persona o tenga que cuidar a una casa, va a ser un perro en cierta manera de vigilancia. Pero son de muy buen temperamento. El Yorkshire Terrier es un buen perro de guardia porque es un perro que cuando siente algún ruido extraño o cuando llega alguna persona extraña al sitio donde él se mantiene, que digamos que acepta al hogar como si fuera su guarida, lo va a proteger y va a producir un ladrido excesivo y agudo que va a informar que una persona extraña está llegando. Esos ladridos, desde que el perro esté bien adiestrado, pues no va a tener ningún inconveniente para su convivencia en familia. El Yorkshire Terrier es un perro muy inteligente, es fácil de adiestrar, aunque él hace caso cuando quiere. Entonces a veces no son muy buenos para mostrar todo lo que han aprendido después del adiestramiento. Pero aprenden muy fácil, tienen mucha inteligencia. Son perros muy juguetones también, entonces que el perro sea juguetón se presta mucho para que facilite el adiestramiento de una mascota. Al tener el Yorkshire Terrier un pelo sedoso, hace que tenga una menor posibilidad de producir alergias en las personas, porque digamos que en cierta manera es un pelo hipoalergénico, porque en el contacto no es rasposo. Entonces es una raza que se presta mucho para las personas que tienen alergia al pelo de perro. Lo otro también es que es un perro que al ser tan liviano es muy fácil para desplazarse con él, inclusive para viajar en avión, son perros que se aceptan para viajes como equipaje de mano, porque son muy livianos. En este momento tenemos este ejemplar, que es una hembra de Yorkshire Terrier, de 4 años, que vamos a explicar más o menos el manejo de su brume. A pesar de que es una perra de pelo largo, está con el corte que se realiza para un mejor manejo y un manejo más fácil del pelaje. Entonces lo que se hace es bajar el tamaño del pelo en el lomo y en las patas, manteniendo el mismo tamaño y formando en forma redonda la cara. Y se corta la punta de las orejas para que pueda levantarse y tenga un mejor corte y una mejor característica de la cara y de su forma. Para el cepillado de estas razas se utiliza un cepillo de alambre, que debe hacerse para reforzar sobre todo en la base del pelo, que es donde más se enredan los perritos y que a veces es la falla que se comete en la casa, que se cepilla superficial y en la raíz del pelo empieza a anudarse. Y es importante que desde pequeños se empiecen a acostumbrar a hacer cepillados, para que el perro cuando tiene más o menos unos tres meses, que es cuando empieza a enredarse, se deje cepillar y no vaya a tener uno inconvenientes. Es importante también realizar el lavado de los dientes por lo menos tres veces a la semana, sobre todo en estas razas que tienden a sufrir de problemas dentales y el corte de uñas una vez al mes. Y con la peineta se hace el retoque después de haber cepillado y después de haber soltado todos los nudos que tiene en la raíz del pelo. Voy a mostrarles otra perrita también, a la que se hace grooming para mantener el pelo largo. Ella se llama Mila, es también un ejemplar George Shire Terrier. En este caso vemos que el manto de ella es de color plata, que es uno de los colores que aparecen en el estándar, está el azul, el negro o el plata. Siempre es muy importante que se observen dos coloraciones. Entonces es casi siempre el dorado y tiene una forma de silla en donde tiene el color más oscuro. Ella se ha mantenido con el pelo largo, que es el pelaje que es un poco más difícil de cuidar. Se debe cepillar todos los días y cuando el pelo está muy seco se hace una vez a la semana un tratamiento para el pelo con hidratantes. Igual hacemos el cepillado con el cepillo de alambre, también estando pendiente es que la base del pelo quede desenredada. Y el retoque se hace también con la peineta. Cuando los perritos tienen el pelo largo, se acostumbra a hacer una colita o una moñita en la parte de adelante para que el pelo no se meta en los ojos y no vaya a tener ninguna lesión ocular. En estos perritos, a pesar de que se les deja el pelo largo, las puntas de las orejas también se deben cortar con máquina. Por lo general eso ya se hace en el sitio donde manejen, en la sala de belleza, donde manejen su mascota. Y eso permite que las orejas se mantengan bien levantadas. Igual el retoque se hace con la peinilla, para terminar de quitar los nuditos que queden faltando. Y el pelo va cogiendo más forma y se va viendo mucho más brillante a medida que uno más lo cepille y eso también logra que el pelo crezca más rápido. Recuerden que siempre es bien importante hacer el corte de uñas una vez al mes. Igual que la limpieza de dientes, que se hace por lo menos tres veces a la semana para que el perro tenga una buena posición de las paticas y no vaya a tener ningún problema de alguna uña que se pueda enterrar nuevamente en el dedo. Ubicar hasta donde llega la madre de la uña En las uñas negras es un poco más difícil de observar pero en las uñas claras se ve muy bien hasta donde llega la madre y lo que hace uno es cortar únicamente la punta de las uñas. Son corta uñas especiales, este que tengo es para perros pequeños o para cachorros o gatos y hay uno un poco más grande que es para perros más grandes. Ella es Ivana, una George Shire Terrier de cuatro años Las características de la raza son que son perros de pelo largo con un pelo muy tupido pero el pelo es sedoso tiene presentación de varios colores se ve en color plata, en color negro o en color azul siempre el color de la espalda forma como una silla y siempre deben encontrarse dos colores, siempre debe tener el dorado Cuando los cachorritos nacen son casi completamente negros y a medida que van creciendo se va cambiando y se va modificando la coloración hasta que aproximadamente a los dos años tienen su color definitivo Son perros que tienen que tener muy buena pigmentación alrededor de los ojos y la nariz siempre debe ser negra El color de los ojos es redondeado y de color café casi negro, café oscuro La dentadura tienen una mordida normal o sea la dentadura superior siempre queda un poco adelante de la inferior que se llama una mordida de tijera El George Shire tiende a veces a sufrir un poco de la dentadura y de desarro entonces es importante mantener el cepillado de dientes frecuentemente Son perros muy livianos, más o menos pesan entre 2.6 y 3.2 kilogramos y la altura más o menos está entre los 20 y 23 centímetros Es importante mantenerlos en el peso ideal porque a veces tienden a engordarse un poquito y son perros que sufren de luxación de rótula entonces es muy importante mantenerlos dentro del peso que les corresponde El pelaje como les decía pues es un pelaje sedoso hay que mantenerlos si uno los desea tener con el pelo largo debe cepillarse todos los días y una vez a la semana es importante hacer tratamientos para hidratación y para que no haya ninguna, no se reseque el pelo En los perros de exposición se utiliza el planchado previo a la exposición entonces se aplican productos para mantener el pelo liso y se plancha el pelo con una plancha normal El mundo canino El mundo canino El perro siempre ha sido la mascota de elección En un primer momento desempeñó un papel importante en la medida que auxiliaba en las tareas de la casa al mismo tiempo que vigilaba intensamente el entorno de su propietario Con el transcurso del tiempo se fue adaptando para ayudar a los humanos en otro tipo de labores dando lugar a diferentes tipos de razas en función de la utilidad que desempeña el can Perros guías, perros de guardia, caza, canes de trineos, pastoreo o incluso destacan aquellos que desempeñan labores humanitarias La raza George Shire, la historia no está muy bien definida porque no hay mucha documentación sin embargo se cree que al migrar los trabajadores escoceses por la revolución industrial hacia Inglaterra llevaron sus perros escoceses terrier y se empezaron a cruzar con los perros de George Shire donde se terminó de formar la raza En el año de 1865 la señora Mary Ann Foster sacó un perro que era de raza Paisley Terrier llamado Ben que tenía todas las características que se presentan ahora en la FCI sobre la raza todo el estándar de la raza y desde ahí fue que se comenzó a formar la raza del George Shire Terrier y en el año de 1870 ya se dio el nombre como George Shire Terrier ante la FCI Hoddersfield Ben que fue el primer perro que se tomó como George Shire Terrier de donde se sacó el estándar fue un perro que falleció a los 6 años atropellado por un carruaje y se mantuvo su cadáver, se embalsamó para que todos pudieran ver las características del perro como estaba tan bien conformado y durante la Segunda Guerra Mundial se conoció otro perro que se llamaba Smuki que fue encontrado por un soldado norteamericano y que les ayudó a hacer el paso por un túnel por donde no podía pasar ninguna persona el paso de un cable de telecomunicación para que no fueran asesinados por parte de los japoneses y fue un perro que recibió medalla al llegar a Norteamérica y fue un perro también muy famoso y muy conocido en el 2002 en Norteamérica el George Shire Terrier fue reconocida como la raza que más le gustaba al país los problemas de salud más comunes en el George Shire son la luxación de rótula por la conformación de sus articulaciones porque son perros de hepáticas muy delgadas otro problema que a veces se presenta es queratoconjuntivitis seca que es resequedad que se produce en los ojos a medida que va creciendo o que va envejeciendo el perro igual que la formación de cataratas que se presenta fácilmente en ellos con la edad otra enfermedad hereditaria es el chunporto sistémico que es un problema hepático que necesita cirugía entonces es importante hacer siempre un seguimiento con exámenes de sangre y si es necesario ecografía para mantener una buena salud en la mascota para la reproducción del George Shire es importante que los dos ejemplares tengan un tamaño y una conformación similar porque son hembras muy pequeñas y eso va a facilitar a que tengan una mejor gestación siempre en todas las razas es importante que desde el segundo tercio de la gestación se alimente la mamá con comida para cachorro para que equilibre un poco la deficiencia que va a tener durante el embarazo el tamaño en el cruce es importante porque en el parto eso va a facilitar el parto en la hembra y no habrá necesidad de recurrir posiblemente a una cesárea entonces sí es muy importante que el macho no vaya a ser mucho más grande o más pesado que la hembra son cachorros que a veces son un poco difíciles en la cría porque son perros muy bajos de peso y a veces sufren de hipoglicemia durante su lactancia entonces es bien importante mantenerlos tener cuidado que todos los cachorros estén consumiendo suficiente leche y mantenerlos con una buena temperatura y una buena humedad el West Highland White Terrier es una raza canina que se originó en las tierras altas del oeste de Escocia de hecho la traducción literal de su nombre es Terrier blanco de las tierras altas del oeste es un perro conocido por su personalidad y color blanco brillante los admiradores de esta raza suelen llamarlo Westie es amigable y de carácter equilibrado siempre y cuando sea socializado adecuadamente como la mayoría de los Terriers son energéticos y valientes por naturaleza hola mi nombre es Cristian Vázquez vamos a hablar hoy de la raza West Highland Terrier esta raza también conocida como los Westies es una raza que proviene de 1800 aproximadamente es una raza que viene originaria de la raza Kine Terrier a partir de esa raza se creó el West Highland el Kine Terrier es un perro que lo utilizaban para cacería de conejos y de zorros asimismo en esa época una persona el coronel Campbell pensó que necesitaba un perro blanco para que no se le confundiese con los conejos y con la presa de ese modo fueron cruzando los ejemplares más claros hasta llegar a el actual West Highland Terrier o Westie esta es una raza que mide aproximadamente 28 centímetros tanto machos y hembras la durabilidad de su vida es de 12 años es un perro que tiene una cola de aproximadamente 15 centímetros de alta en sus características están sus orejas erguidas siempre tiene las orejas paraditas el pelaje o el manto de esta raza es de dos capas un manto interno que es muy suave como una lanilla y un manto externo que es un pelaje duro la mordida de esta raza es una mordida de tijera todos los dientes se entrelazan uno con el otro de esta manera ellos podían capturar muy bien la raza, su trufa es larga el West Highland es una raza originaria de Escocia como su nombre digamos que lo indica hace parte de la parte occidental de la región alta de Escocia con respecto a sus características estamos hablando de una raza de energía medio alta en su nivel de adiestramiento o de obediencia puede ser también un punto alto digamos que calificándolo de 0 a 10 puede ser un 8 con respecto a los desconocidos es una raza muy sociable también es algo medio alto y con los otros animales tiende a ser un poco ya más medido es de un temperamento equilibrado tiene que ser muy bien manejado desde cachorro para evitar que al ser terrier pueda también agredir a otro perro sin embargo cuando uno los maneja muy bien puede obtener un perro sociable con niños, animales y con cualquier persona la principal característica de la raza es su color es lo que más llama la atención asimismo por su color requiere un poco más de cuidados estéticos el cuidado del pelaje como lo pueden ver es con stripping no requiere una peluquería tradicional, un baño tradicional además requiere una arrancada de pelo ya sea con los dedos o con una herramienta llamada stripping el cuidado de los ojos debe ser muy atento hay productos que nos ayudan para que ellos no manchen ciertas partes de su cara y hay que manejar muy bien también la parte de la salivación y la tomada de líquidos cuando ellos beben es aconsejable o adecuado andar tecando constantemente sus barbas para evitar estos manchados Él es Tomás que es un West Highland White Terrier también del Criadero La Granja Cachorros el mantenimiento que se hace con los Westies también en la parte de la falda en la casa se mantiene el peinado con un cepillo de alambre también buscando desenredar el pelo hasta la raíz esto hace también que se caiga pelo muerto y siempre que uno cepilla a los perros hace que el pelo muerto quede en el cepillo y que el perro no elimine casi pelos en la casa eso sí es para todas las razas el peinado de la falda se termina de definir también con la peinilla con una peinilla de dientes unidos y en el lomo se hace un corte que se hace con cuchillo o arrancando pelo en el cual uno deja una falda sin que el corte entre el lomo y la falda sea notorio o sea no debe quedar acá marcada una línea en donde uno hace el corte entre la falda y la espalda se hace un arranco también de los pelos del pelo muerto y del pelo excesivo con un cepillo de grooming y con este otro cepillo lo que hace es bajar un poco de volumen y emparejar el lomo el corte que se hace en la cabeza se hace hasta la parte límite detrás de las orejas para que el cuello quede bien marcado al bajar el volumen pero en la cabeza se puede hacer una forma redondeada y el perro se vea como con mejor volumen y mejor cuerpo en la cabeza se hace un corte circular y en la punta de las orejas se hace también un corte con máquina que se hace muy bajito para que quede despejada y en el corte del pelo se forme como una forma circular que le dé más volumen y más forma a la cabeza en los perros blancos es muy común ver que hay pelos que se van tornando con un color más enrojecido es porque la saliva y las lágrimas oxidan el pelo y hace que el pelo coja esa tonalidad hay productos especiales para desmanchar que puede uno utilizarlos una vez al día vienen en gotas y hace que tienen bicarbonato y tienen otros productos que hacen que el pelo se desmanche y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que no permite bien el cruce de la mandíbula.